...seguidores de los tiburones de la Guaira, buena noticia. Hay buena noticia para los seguidores del Cardenal de Lara. ¡Para la bala! ¡Tiró segunda! ¡Una otra primera! ¡Doble play! ¡Doble play! ¡Doble play! ¡Doble play! Tremendo, espectacular, pocas veces visto, y el público está como loco, y los peloteros del sur también, ante la presencia del más grande Omar Vizquel, lo que acaba de hacer Galvis es para repetirlo hasta la academia. Señores, ¡qué clase de jugada! ¡Observen de nuevo que ni siquiera el baum violento y no esperado, pudo con ese guante mágico de Freddy Galvis. ¡Pexy, diviértete, echa pa'lante! ¡Tremendo juego! ¡0 a 0! ¡Por aquí, por aquí, por aquí!